Lucha Libre Entre Nosotros Estos nuevos rivales, ahora Flama de Plata, Conín y pues un hombre que viene de Zitácuaro, ya lo comentábamos en la narración, ya lo conocías a Rey Extremo, se habían enfrentado en alguna ocasión anterior y pues ahora ajustar cuentas, ¿no? Una gran tercia la que conformaste esta noche. ¿Qué te digo? Para mí primero agradecido, agradecido con el gimnasio Alcón Galactico, agradecido con la gente de ULPEM, con el profesor Estrella 2000, por este mi regreso. Yo le he dicho, ya de aquí para adelante vamos por todo. Fueron dos años de pandemia, fueron dos años que quise ponerle una pausa por diversos proyectos que tengo, pero aquí estamos de regreso y ahora sí que para atrás y para agarrar vuelo. Vamos ya con todo, hoy tocó a esta tercia que son jóvenes talentos muy buenos, mis parejas también muy buenos y es lo que quiero, quiero sangre nueva, quiero gente nueva, quiero que saquen esa cosquilla, ese temperamento que Resplendor Junior por lo que está aquí en la lucha libre. Quiero esos retos, quiero gente que tenga hambre de triunfar. Quiero que te saquen lo mejor de ti, ¿me entiendes? Lo que me sacaron hoy, eso es lo que quiero cada lucha. Quiero que saquen lo mejor de Resplendor Junior. Así es, y lo lograron, ¿no? Porque te viste más rudo que en otras ocasiones. Regresando a casa, mucha confianza también de tu parte y la gente que no paró de apoyarte durante toda la lucha. ¿Qué te digo? Agradecido con la gente, yo sé que los aplausos y las mentadas para mí valen igual, en verdad, o sea, para mí es lo mismo que la gente que está de mi lado me aplauda y la gente que está en contra que me la miente, para mí eso es que ganas, que ganas y que gana el público. Y pues sí, venimos más rudos que nunca. Vengo por todo, rudos, técnicos, no me importa, lo que sea. Hoy estoy de pareja con mis compañeros, el día de mañana a lo mejor en contra yo vengo por todas las canicas. Hay un reto pendiente también con Dogman que se lanzó a través de redes. Pensamos que el día de hoy iba a aparecer en tu lucha a retarte por algo. Tiene unos campeonatos por ahí en tercias. Hoy conformaste una gran tercia. No sé qué es lo que quieras decirle también a Dogman. ¿Qué te digo? Mira, Dogman ha crecido, ha crecido mucho, eso es inevitable decirlo. Para mí las redes sociales es un chiste. Yo lucho arriba del cuadrilátero, yo no lucho en las redes sociales. Por mí pueden decir misa, pero los verdaderos trancasos, es lo que le digo a Dogman ahí, están en el cuadrilátero. A mí me gustan los retos fuertes. Y si quiere, pues vamos a darle. Pero te digo, no me importan nombres, no me importan campeonatos. No sé campeón de qué es, con todo respeto. No sé qué ha ganado, qué ha perdido, porque lo veo movido y eso es bueno. Le da mucha experiencia. Pero yo creo que hay que demostrarlo arriba. En las redes sociales todos podemos ser los más chingones del mundo. Es más, hasta yo en esos dos años de descanso pude haber puesto que me fui a tal lado. Señores, las redes sociales es para compartir con la gente, no para retos. Vamos a darle en el cuadrilátero. En el cuadrilátero. No me metí a su lucha porque respeto las luchas, porque es una lucha de campeonato. Y para mí es un respeto un campeonato. Pero más adelante vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Llámalo Dogman, llámalo quien sea. Así es, pues el reto está claro para quien se atraviesa. Entonces, Los Planeos Junior, bienvenido de nuevo a casa. Y pues el saludo para la gente de parte del Rudo y Curzi de la Lucha Libre. Muchas gracias, gracias a toda la gente. Ya lo saben, su amigo Rudo y Curzi. Y también ya lo saben, ni rudo ni técnico, solo destructor de talentos. Y venimos con todo a darle batalla a todos. Así es, mis amigos de Lucha Libre. Entre nosotros continuamos en unos minutos. Chao, chao.